Gracias por continuar en nuestra sintonía, seguimos desde la Expo Salud Plus que se lleva a cabo en nuestro país, una exposición con 230 expositores de diferentes sectores donde destaca la salud como prioridad. Leopoldo Maizo nos acompaña el día de hoy, médico traumatólogo, un gusto que nos acompañes en esta entrega. Gracias por la invitación Daniela, de verdad que sí, esta Expo Salud es una nueva oportunidad para generar alianzas con diferentes empresas de la salud precisamente y bueno, hacer bastante meeting o reuniones con muchas de ellas. Claro que sí, ¿qué le parece si hablamos de las caderas y de las rodillas? Sí, cada vez hay más técnicas nuevas e innovadoras que tratan sobre el abordaje mínimamente invasivo, es decir, aquellas lesiones que se pueden tratar de forma que el paciente se reintegre más rápido a sus actividades. Antes, el paciente cuando tenía alguna lesión en la cadera o rodilla, imagínate una prótesis de cadera, el paciente podía pasar hasta tres o cuatro meses en una cama antes de reintegrarse a sus actividades. Ya con las nuevas tecnologías, con nuevos procedimientos, nuevas técnicas, estos pacientes se reintegran de forma más rápida, más satisfactoria e incluso al día siguiente de una cirugía ya puede estar caminando y realizando sus primeras actividades para su terapia física y rehabilitación. Eso es lo importante saber porque a veces consideran los pacientes que luego de una intervención no pueden moverse o que tienen que estar totalmente encamados. Incluso lo vemos en las personas de la tercera edad que incluso es contraproducente quedarse acostado por mucho tiempo. Así es. Siempre se ha dicho que las personas de la tercera edad, de 80, 90 años, representan un riesgo alto para una cirugía y aunque efectivamente son personas que tienen un poco más de riesgo, el riesgo también es muy alto de no someterse a una cirugía. Es decir, personas que pueden formar escaras, que se pueden deteriorar de forma física y mentalmente hasta el punto en que tenemos una persona encamada, triste, totalmente depresiva que necesita una solución. Esas soluciones las tenemos, han evolucionado y nosotros cada vez estamos a un ritmo de una vanguardia más grande para innovar precisamente. La innovación es lo que siempre se busca para tener unos tratamientos más efectivos y además una recuperación mucho más rápida. Incluso lo vemos con las cirugías mínimamente invasivas, ¿no? Así es. Cuando nosotros decimos cirugías mínimamente invasivas, nos referimos específicamente a aquellas cirugías donde entramos de forma intermuscular o no abordamos directamente a través de un músculo, las heridas son más pequeñas que lo habitual o los pacientes se recuperan de forma muy satisfactoria, rápida y son pacientes que incluso ya en el trabajo están entre el primer o el tercer mes de la cirugía. Vemos entonces una rápida recuperación, seguimiento al paciente y además tratamientos que ayudan a la recuperación mucho más rápido de cada uno de ellos. Sabemos que cada paciente es individual, es diferente dependiendo de todo lo que hay que tomar en cuenta, patologías previas, edad, sexo y demás. Pero en su experiencia, además de la movilidad con las caderas que de repente es lo que llama más la atención de decir, bueno, voy a poder hacer todo lo que hacía antes, voy a poder agacharme, correr, hacer mis actividades, hacer todo lo previsto. Sí, son pacientes que en la gran mayoría de los casos pueden resolver o volver a sus actividades diarias como lo hacían antes. Incluso pacientes que antes pudiésemos decir que no se podían colocar en cuclillas, ya son pacientes que se pueden agachar, pueden atender sus actividades con sus hijos, con su pareja o incluso el mismo hecho de ir a la casa, de ir al jardín a regar las plantas o a cualquier otra actividad, lo puede hacer. Siempre y cuando, como tú lo has dicho, sea evaluado previamente por el médico para evaluar si está en condiciones para ello. Hablando de eso, hablando de la actividad física que hay que hacer, porque por ejemplo le pueden decir, bueno doctor, yo subo, bajo escaleras en la casa, voy y riego las matas, vuelvo a entrar y eso cuenta como ejercicio. No, no, no. Es muy importante hacer entender a todos los pacientes que el ejercicio o la actividad física se debe desenvolver con precisamente eso, con la intención de hacer la actividad. Es decir, debemos ir al parque, caminar por lo menos 30 minutos a una hora y luego de eso hacer cierta rutina que nos aconseja o nuestro médico o nuestro fisioterapeuta. Ahora, ¿es cierto que tomando calcio, vitaminas, comiendo ciertos alimentos nuestros huesos van a estar fuertes, no vamos a sufrir de osteoporosis y neodotopenia? Siempre he dicho que eso son suplementos, complementos. ¿De qué? De una actividad física. No pretendamos que solamente las vitaminas van a hacer que nuestros huesos sean fuertes. Las vitaminas son complementos para el ejercicio, para la actividad. Si no hacemos actividad, aunque tomemos todo lo que sea vitaminas, no vamos a tener huesos fuertes. Vamos a ver entonces a darle recomendaciones esenciales a las personas que nos están viendo. Si son jóvenes, un poquito más, con una edad más avanzada, esos adultos jóvenes para cuidar nuestros huesos. Sí, las recomendaciones son realizar actividad física, caminar siempre, evitar actividades que involucren impacto, es decir, saltos, trotes, levantar objetos muy pesados, siempre tener una dieta adecuada, tener siempre la hidratación presente en el ámbito de diario y, por supuesto, acudir al médico si tienes alguna dolencia a tiempo. Por supuesto, doctor. ¿Cómo la pueden contactar? Puedes contactarme a través de mi Instagram, arroba Dr. Maiso, D-R-M-A-I-Z-O, o el WhatsApp 0424-158-5571. Gracias por estar con nosotros una vez más. Gracias. Estuvimos conversando con el doctor Leopoldo Maiso, médico traumatólogo. Nosotros también a esta hora hacemos un contacto con nuestro compañero José Francisco Carvajal. Así es, Daniela, gracias por este contacto. Nosotros continuamos haciendo este recorrido para conocer un poco las propuestas que traen en esta edición de la Expo Salud Plus 2024. En esta oportunidad me acompaña el señor Juan Sanguino, quien es gerente de ImportMed. Bienvenido a la pantalla de Globovisión. Yo quisiera que compartiera con todos nosotros, pues, parte de lo que traen en esta edición de esta Expo. Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes. El grupo de empresas de ImportMed e ImportMed Final tienen más de 33 años al servicio de la salud. La parte de ImportMed se dedica a todo lo que es los insumos hospitalarios y la parte de ImportMed Espinal se dedica a todo lo que son reemplazos articulares en áreas como traumatología, neurocirugía, cirugía cráneo-maxilofacial. Tenemos no solo los insumos, sino los implantes para la cirugía. Así que, bueno, la propuesta de nosotros es siempre lo que es el beneficio y el bienestar para la salud, la recuperación y, bueno, poder tener implantes de calidad e insumos de calidad para los seres humanos y para el público venezolano. Quisiera que nos comentara un poco en relación al alquiler de algunos implementos que son utilizados para la realización de cirugías mínimamente invasivas. Sí, correcto. Nosotros disponemos de sistemas para la realización de este tipo de cirugía. Eso es, digamos, lo que es la innovación más grande que hay a nivel mundial. Y nosotros colocamos para los servicios a su disposición, tanto para cadera como para columna. Y tenemos un sistema de alquiler no solo del equipo, sino de personal técnico instrumentista especializado para asistir al médico en el quirófano. Muchísimas gracias. Conversábamos con el señor Sanguino, quien es representante de esta marca que hace presencia en nuestro país. Nosotros con esta información a esta hora retornamos el contacto al estudio. Adelanta. José Francisco, gracias por este contacto. Nosotros de esta manera vamos a la pausa. Regreso más información desde la Expo Salud Plus. Regreso más información desde la Expo Salud Plus.